Soy Germán García de Work2buy, soy el portfolio manager digital en SolarPak. SolarPak es una compañía de producción de energía. Hasta ahora hemos estado trabajando básicamente con energía solar, pero estamos ahora con la migración a otras tecnologías, a eólica, baterías y producción de hidrógeno. Hemos sido tradicionalmente una empresa muy presencialista y muy de on-premise y el gran reto que teníamos era pasarnos a la nube, sobre todo basándonos en dos objetivos. Uno era la securización y las copias de seguridad. Hicimos con Devoteam un análisis y acabamos eligiendo a WS, primero por su prestigio y también por otra parte porque nos ofrecieron unas facilidades para migrar con su programa MAP y que nos sirvió para hacer una serie de pilotos y una serie de pasos ordenados para ir migrando. Todos los objetivos que perseguíamos, esa securización y esa prevención contra el desastre, pues los hemos logrado. De hecho ya estamos planteándonos los siguientes retos, este ya lo damos por completado. La colaboración con Devoteam ha sido excelente. Para nosotros es un partner, es un partner tecnológico y ha demostrado una flexibilidad extraordinaria. Las personas que han contribuido al diseño de la arquitectura de nuestra nube WS son buenísimas. La verdad es que estamos encantados trabajando con Devoteam. Nosotros ahora mismo estamos inmersos en un Full Potential Plan. Es un plan de crecimiento a cuatro años, por el cual la compañía tiene prácticamente que multiplicarse por 10. El primer año lo hemos dedicado a tirar los cimientos. La nube que tenemos actualmente son los cimientos. Yo preveo que el próximo año será el año de las integraciones. Tienen que comunicarse datos unos a otros. SAP, por un lado, tendrá que comunicarse con Salesforce, por otro, que tendrá que comunicarse con Fractal, por otro. Entonces yo creo que ese va a ser el principal reto de 2024. Y en 2025 y 2026 ya veremos qué sorpresas nos trae la tecnología, porque seguro que en 2024 nos va a traer muchas.